¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, pero la verdad es que nos llamó mucho la atención ayer finalmente el comunicado de prensa de la FATAB señalando que por qué no se pudo, no se puede destrabar hasta acá el conflicto con la UTA, que el gremio que está anticipando que el martes que viene va a haber un paro nacional de 24 horas pero bueno, ¿cuál es la posición de ustedes, de la FATAB frente a esto que parecería en principio una suerte de callejón sin salida? Bueno, mire, nosotros el 10 de febrero firmamos un acuerdo salarial con UTA para el primer semestre de un 29,7% que incluía el mes de junio Dada la alta inflación que hay, ese 29% quedó atrás entonces UTA pidió hace un mes y medio reapertura de paritaria esta reapertura de paritaria tuvimos cuatro audiencias y la verdad que nosotros los empresarios no tenemos ninguna posibilidad de pagar si no tenemos ingresos o a través de subsidios nacionales, provinciales o por tarifa, porque no hay forma de hacer frente a nada porque no fijamos precios nosotros, no fijamos ingresos eso lo fijan los estados nacionales, provinciales, municipales y nosotros no podemos hacerlo, por lo tanto la reapertura de UTA requiere llevar el salario de 258 mil pesos que he estado hoy a 414 mil en el mes de septiembre, es un monto importante las empresas nos hemos sentado a la mesa en el Ministerio de Trabajo pero no participó Transporte de la Nación ni las provincias en el Transporte de la Nación digo porque nosotros tenemos un presupuesto que establece 7 mil millones de pesos por mes que el Estado Nacional aporta para todo el transporte para que las tarifas no aumenten ese presupuesto tiene un piso y estamos pidiendo que ese piso se eleve dada la inflación para hacer pago de los salarios que los trabajadores están requiriendo, como no se han sentado, bueno, tuvimos audiencia ayer a la tarde, nosotros manifestamos nuevamente que no podemos hacer frente a ello, pasamos a una audiencia para el lunes a las 17.30 pero el lunes si no hay respuesta, el día martes hay un paro nacional de UTA que incluye a Buenos Aires también, a Lamba, porque no están acordando tampoco el aumento salarial que requieren en el área metropolitana de Buenos Aires porque, bueno, el gobierno dice que no tiene más fondos si no tiene más fondos tiene que liberar las tarifas porque no tenemos forma nosotros de pagarle al gremio o si no va a haber medidas de fuerza seguramente Gerardo, lo que llama la atención es que el Ministerio de Trabajo tiene que sentar a las partes para tratar de llegar a un acuerdo y da la sensación de que una parte está faltando, que es el Ministerio de Transporte que es a donde ustedes están mirando para ver si es que va a haber un aumento de subsidio y que además se pague en tiempo y en forma ¿Hubo aunque sea una comunicación informal con el Ministerio de Transporte para saber cómo sigue esta película? No, no nos está atendiendo el Ministerio de Transporte hemos hecho tres presentaciones al Ministro Giuliano a los secretarios que corresponden al área solamente informalmente nos dicen que no tienen fondos pero bueno, sinceramente acá hay una definición explícita desde el gobierno nacional y de los gobernadores también de tener un transporte subsidiado o con un fondo compensador como tenemos en el interior para que las tarifas no sean las que corresponden la tarifa que correspondería hoy para un servicio de transporte sin subsidio sería de 348 pesos entonces es difícil que la gente hoy en este contexto lo pueda pagar el gobierno define que para que las tarifas no aumenten aporta fondos ¿qué pasa? en Buenos Aires el boleto ahora aumentó otra vez es un 8,7% llegó a 55 pesos pero el Estado aporta casi el cuadruple que es lo que nos aporta a nosotros en el interior en el interior nosotros tenemos tarifas de 99 y deberían estar hoy en 130, 140 pesos las tarifas entonces estamos solicitando la presencia de ellos pero es como que cada uno hace la suya cada uno está en su derrotero político en sus internas políticas y es como que no les interesa hasta que el día martes no haya transporte y ahí en el interior tenemos 9 millones de viajes que no van a poder usar los colectivos porque la UTA va a parar en todos lados si acuerde en algún lugar va a hacer un paro general aunque ya no se utiliza el corte de boleto pero digo, si ya es un eufemismo porque se utilizan las tarjetas pero ¿cuántos cortes de boletos o pasajes se venden por día? ¿puedes repetirnos aproximadamente? en el interior se venden 9 millones de boletos diarios y en Buenos Aires son 12 millones de boletos diarios esto es lo que se viaja y se transporta en la República Argentina 22 millones estamos hablando ¿por qué viaja la gente? porque en muchos lugares hay boletos educativos gratuitos yo soy de la provincia de Santa Fe la provincia de Santa Fe, Córdoba tienen un boleto educativo gratuito que lo pagan los gobiernos provinciales entonces los chicos de primaria, secundaria, terciaria docentes, no docentes viajan gratis que en realidad no es gratuito sino que alguien lo paga pero por eso viaja tanto la gente eso quiero decir por ejemplo nosotros tenemos SUVE hay casi 4.000 colectivos en todo el país que tienen SUVE hay usuarios que pagan atributos sociales que pagan un 45% del boleto entonces la gente por eso viaja viaja en colectivo porque en realidad es en este contexto inflacionario pagar 40 pesos un boleto es barato nunca el boleto estuvo tan barato como ahora pero bueno nosotros estamos en un contexto inflacionario difícil el gasoil es la primera vez en 40 años que yo estoy en el transporte que el gasoil es más caro que la Nasta en un 20% más caro y el gasoil mueve a todo el transporte del interior del país mueve a los camiones mueve transporte de carga es una locura que el gasoil esté en este precio si no se encuentre un concepto que lo podamos bajar bueno entonces es difícil administrar todo eso está complicado bueno así que sorprendido la verdad que por la cifra de que hay 21 millones de cortes de boletos diarios en nuestro país así que sí, sí, sí esperemos entonces que porque en el caso de Buenos Aires por ejemplo con los transbordos en Buenos Aires se toma un colectivo hasta los centros de transferencia de los trenes y ahí se toma el tren y en Buenos Aires paga dos boletos y termina pagando la mitad de lo que paga en Tucumán sí, claro que sí bueno, vamos a esperar nos esperemos que hasta haya alguna señal desde el gobierno nacional de quien estaría dependiendo ¿no? finalmente que el ministro Massa es quien define la situación porque tiene que liberar la caja tiene que liberar los fondos para que no haya conflicto pero no hay otra forma no, yo no creo que el gobierno nacional disponga de un aumento de tarifa hoy de un de 50 pesos más o sea, llevarlo al doble no creo que lo haga y en el interior estamos con tarifa que está aumentando 20, 30 pesos y alcanza solamente para el funcionamiento no para el pago de salarios bien, esperemos bien, Gerardo muchísimas gracias por este tiempo para el B12 gracias a ustedes que tengan buenos días no, por favor estuvimos dialogando con Gerardo Ingaramo titular de la entidad que aglutina a todos los empresarios del transporte automotor de nuestro país